Música Vamos a ver si nos podemos acercar un poco al vicealmirante Javier Gaviola para que nos explique y nos dé detalles un poquito más de lo que viene desarrollándose aquí en las instalaciones de servicios industriales de la Marina. Música Son alrededor de 14 los tripulantes que lleva esta embarcación y que ha zarpado aquí de los servicios industriales de la Marina que se ha constituido en un referente de la construcción nacional edificando no solamente ese tipo de embarcaciones sino también los puentes a nivel nacional que hemos visto ya en otra oportunidad inaugurados por el presidente de la República, Ollanta Humala en el marco de este importante programa que tienen para construir más de mil puentes en el presente año. Música 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 Parte de las funciones entonces de la Marina de Guerra del Perú no solamente garantizar la soberanía nacional sino también la del apoyo social en este caso recorriendo a través de los ríos de la Amazonía para llegar a las comunidades alejadas, necesitadas sobre todo a los escolares a pocos días ya o pocas semanas de iniciarse el año escolar. Música Vamos a acercarnos a ver a ese almidante Javier Gaviola que se encuentra ya muy cerca a nosotros para conversar con él y los demás detalles sobre estos trabajos que viene realizando la Marina. Avisa, almirante, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Nos podría mostrar por favor el documento, el texto que se está repartiendo en esa oportunidad? Sí, este es... Cuéntanos un poco más sobre la labor que cumple la Marina de Guerra. Más que la Marina, esta es una labor conjunta de las Fuerzas Armadas que tiene a su cargo el Comando Operacional de la Amazonía. En esta oportunidad por primera vez vamos a hacer en forma conjunta una acción cívica en la cual nos está acompañando nuestro ejército en la guarnición militar de Pantoja. La Fuerza Aérea con los aviones Twin Otter también va a colaborar en el reparto de material más dos buques tópicos de la Marina de Guerra. Esta operación conjunta es la primera vez que se realiza y también a su vez es primera vez de que se incorpora el Ministerio de Educación. Esta es una excelente iniciativa que ha tenido el sector de educación en coordinación con el Ministerio de Defensa o con el Comando Conjunto para poder llegar en forma oportuna. Eso es lo más importante. Las localidades de nuestra selva, de nuestra vasta región, que es, como todos sabemos, bastante amplia, siempre ha tenido problemas de la llegada del material educativo. Entonces lo que se ha querido es que sean en estas fechas. Estamos antes de que, a pocas semanas de que inicie el año escolar. Por consiguiente, en estos próximos 20 días se va a repartir material que es como el que ven acá, que es el que el Ministerio de Educación ha preparado y se va a beneficiar algo más de 10.500 escolares. Esta es una cifra que es bastante importante. Ustedes han escuchado en las palabras que se dio la cantidad de centros educativos de los distintos poblados que se van a beneficiar en el caso del río Ucayali entre Pucalpa y Atalaya con el VAP Curaray. El VAP Corrientes, que simbólicamente ha sido el que le hemos hecho la despedida, estará cubriendo la cuenca del río Nabo. Los aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea se aparcarán en estrecho y a partir de ahí iniciarán un reparto en todo lo que es el río Putumayo. En fin, esta es una primera etapa, este es un primer paso de esta incorporación de nuevos actores a las acciones cívicas. Ese es en grandes líneas el paso que estamos dando desde el comienzo de año. Hemos observado además algunas embarcaciones que se están construyendo que seguramente van a cumplir también acciones sociales. Claro, correcto. El otro tema son las que se denominan PIAs, ¿no es cierto? Las plataformas itinerantes de acción social, ¿no es cierto? En los cuales ese es un tipo de elemento móvil multisectorial donde participan entidades como el Banco de la Nación, como la RENIEC, como De Vida, distintos organismos, educación, tenemos la parte médica y la parte odontológica. Tiene un muy innovador sistema de telemedicina, por ejemplo, en el cual se toman imágenes y son vistas en el Hospital Naval de Lima por los especialistas para dar una opinión en vivo, como se dice, en tiempo real. Esa primera experiencia funcionó todo el año pasado y con la PIAs Río Napo, que fue el proyecto piloto para la cuenca del Río Napo, en lo que ha operado esta plataforma ha llegado a más de 60.000 o 64.000 personas en todos los servicios que les estamos diciendo, ¿no? Entonces, esa es la presencia real y efectiva del Estado en estos pueblos alejados. Para este año se ha dispuesto la entrega de la construcción de dos PIAs más, las cuales esperamos contar con su presencia también para que a partir del 15 de abril aproximadamente en la tercera semana del mes de abril ya va a ser la entrega oficial de estos buques. Acá en los astilleros del CIMA, si ahora desean más tarde pueden ir a ver el estado de avance de estos dos buques. Uno es el río Putumayo y el otro es el río Morona. De manera que sumado al río Napo ya tendríamos tres PIAs, ¿no? Proyectándose para el próximo año 2016 contar con dos más. De esa manera aumentar este esfuerzo conjunto, este esfuerzo multisectorial para que las poblaciones más lejanas, más necesitadas tengan realmente un alcance... La presencia del Estado principal en lugares alejados. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Llegar a estas poblaciones. Nuestra región todavía, nuestra gran Amazonía pues es una región que sus vías de comunicación son los ríos, ¿no? Todos son medios fluviales y por consiguiente esta es una manera de poder ir avanzando, ¿no? Bien, muchas gracias al vicealmirante Javier Gaviola, jefe operacional de la Amazonía. Estábamos viendo entonces cómo zarpó el buque de la Armada Peruana Corrientes con material educativo para más de 200 comunidades del río Napa. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa. Hay una presencia real del Estado. Cerca de 10.500 estudiantes se van a ver favorecidos con la entrega de este material educativo. Ahora los invitamos a continuar disfrutando de la presentación.